Hola, ¿qué tal? Informando para FED Galería, soy Yossi Lugo y me encuentro con el director Francisco Salvidea de la obra Quicky Sex. ¿Cuál fue el reto para la adaptación de esta obra de teatro que para mi gusto es bastante fuerte el tema? Yossi, mira, el reto fue el poderla adaptar porque la obra es alemana, la adaptaron en inglés en Londres y el reto para adaptarla a México, a la idiosincrasia, a la forma de pensar, fue un poquito complicado porque hay temas que todavía para nosotros son tabús. Y entonces habría que buscar la forma de cómo manejarlos de una forma sutil, pero sin dejar de mencionarlos. Se me hace un tema fuerte y digo, son casi 12 actores en escena y son muchísimo más los temas tabús fuertísimos que debemos de nosotros darnos cuenta para madurar un poquito más sobre eso, ¿no? Así es, tocamos temas como la infidelidad, las enfermedades, la promiscuidad, la prostitución, el amor, el desengaño. Entonces son temas que a pesar de que la obra fue escrita en 1800, finales de 1800, son temas muy actuales y que se siguen viendo reflejadas en todos los estratos de la sociedad. Francisco, ¿cómo ha recibido el público esta puesta en escena? Les ha gustado mucho y nos ha recomendado porque son temas, como te comentaba, muy actuales y la gente está ávida de este tipo de montajes porque manejamos desgraciadamente en todo México una doble moral porque de la casa para afuera somos unas personas y para adentro somos otras. Entonces la gente se sorprende que se estén tocando estos temas sin ningún tapujo, sin ninguna censura y es algo que les ha llamado mucho la atención. Gracias. Gracias. Gracias.